¡Muy buenas noches señoras y señores! Bienvenidos a Not News, su noticiero central para que usted quede informado de todo, con los mejores panelistas para analizar la actualidad y presentamos al primer panelista que vino tímidamente hace unas semanas o meses y se quedó, se tomó el puesto, sacó a Gloria Requena de ahí y se quedó don Bernardo Vázquez, alcalde de Penarco. ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¿Se costó el pelo? ¡Viene con un nuevo look! Sí, no me gusta mucho, muy frondoso el pelo. Porque viene ya fiestas paches y uno tiene que andar con el sombrero como corresponde. Muy bien, como corresponde, qué bueno. Bueno, frente a usted, el panelista más pechugón que tenemos, el baluarte, el representante de las tres comunas que viene a este programa. El empresariado. El empresariado, mi hermano Pablo Larraín está aquí. ¡Pablo! ¡Qué manera de... ¿Qué dije? ¿En la presentación estuvo bien? ¿Qué dijiste en las tres comunas? No sé cómo representar, porque vives tú en las tres comunas, como que... Tú sabes que para cierta gente siempre votan muy homogéneo en esas comunas. Oye, quería hacerle una pregunta al alcalde. A ver... ¿Baila cueca el alcalde? Por supuesto. Buena pregunta. Porque vi que mucha gente se está metiendo en clases de cueca. ¿Y tú bailas cueca? No, no, pues nosotros... Mi papá dijo que tuvo clases de cueca cuando un chico bailaba así, súper mal. No solamente cueca, corralero también. ¡Corralero! A ver, me enseña, me enseña un poco más. ¿Usted sabe lo que significa la cueca? No, ya, no. Don Hugo debe bailar cueca. Espere, todavía no lo presento. Bernardo se tomó el programa. Ya no va a bailar, voy a presentar al siguiente panelista. Se había ido de viaje, lo habíamos perdido. Creíamos que lo habían dejado en la capacha con su amigo Daniel, pero no. Está aquí. El bastión del Kremlin, don Hugo Gutiérrez. Qué hermosa canción. Qué hermosa canción. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me siento un poco intimidado con el señor de la creencia acá al lado. Hugo, ¿y cómo está? ¿Ha recapacitado o no todo igual? ¿Apiense a lo mismo que hace unas semanas atrás? No, yo estoy justo al Papa. El Papa ya ha mandado su saludo al nuevo presidente constitucional. De Venezuela, en consecuencia, ¿quién es uno? Ya, para cuestionar eso. Un simple feligrés nomás. Para cuestionar. Oye, sí, lo que pasa es que hablamos ya de, me están preguntando si ya sabe, que si entra Luis Hermosilla a don Daniel Jado y lo van a mover de pieza, no sabe nada de ese detalle. Oye, pero ese detalle que tú enuncias así como algo tan menor, pero es un tema, yo creo, relevante, porque imagínate, va a estar Hermosilla, Los Sour, va a estar también el Topelberg, Topelberg, no va a estar interesante, va a estar entretenida, ahí está para ser ya un equipo de fútbol, un reality, va a ponerle cámara. Y bueno, me queda presentar a la nueva animadora estrella de Not News, mi némesis, ella no estuvo el viernes, tomó la batuta y animó este programa, la vi y dije, oye, que lo hace bien. Bernadita Ruffinelli. Muy bien. Se hizo lo que se pudo con lo que se tiene. No, 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 tú eres animadora, ¿te quedaste con ganas de quedarte con el programa o de tener tu propio programa aquí en la compañía? Siempre, siempre, toda la vida, toda la vida. No sé qué dice, le vamos a dar un programa a Bernadita, me van a sacar. Sí, yo creo que vale la pena, fue entretenido. No, estuvo muy bueno este día, sí, pero oye, me dicen que hay un momento, vamos a recordar un momento de Bernadita Ruffinelli animando Not News, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, gracias, gracias por ese aplauso espontáneo, gracias por ese apoyo. Vas a perder el avión, Nicolás. Cualquiera de ustedes algún día podría estar en este lugar, así que, gracias, les agradezco el apoyo. ¿Cómo cualquiera? Pues me estáis regalando, pero Bernadita, cualquiera podría estar. No, es mi humildad que los panelistas podemos tener una oportunidad. No, pero yo que me sentía especial por animar este programa, no es que diga, el dicho, oye, cualquiera puede animarte, pero Bernadita lo hace exactamente igual y mucho mejor. Traidor, Mauro Palmi, todos los que vi ahí, la Lili, todo, Yarzo, Traidor. Ellos me prefirieron, nada de vos decirlo. Sí, caché, caché. Me dieron su apoyo, restriculado. No, pero había uno que no aplaudía, así que ese, de los cuatro había uno que no... Siento Gutiérrez metiendo cizaña, ¿hasta cuándo? Sí, metiéndole el dedo. Ya. Soy experto. Vamos a la primera noticia que tengo. Pregunta para el panel. Dice así. Avión privado para ir a Pucón y alto costo de vida a los lujos que esconden los WhatsApp de Hermosilla. Pregunta para el panel. Hermosilla. Se va a la cárcel, porque todavía no hay, no se dicta misión presentida, si voy a decir hoy día, y se corrió para mañana. Se va Hermosilla a la calle. ¿Quién quiere hablar? Oigan, yo puedo decir... Después de esta pausa que vamos a hacer, Bernardo. Vamos a una pequeña pausa y a la vuelta del alcalde de Velarco se refiere a Hermosilla. ¡Ay! Seguimos, seguimos en Not News y una taza de té siempre es bienvenida. Vive el invierno junto a Té Basilur, el mejor té premium de Ceilán. Descubre su variedad de innovación de sabores, desde los clásicos English Breakfast, hasta los originales líneas Winter Tea con Berries, Magic Fruits y mucho más. Visita basilur.cl y arroba basilur.t chile. Y así conocerás sus novedades. También puedes consultar por ventas al por mayor. No te quedes sin tu té Basilur. ¡Ay, miérdame que me estuve de invierno! Basilur The Way of Tea. ¡Qué rico está! ¡Qué rico! ¿Le hiciste menciones también así? Sí, se corrió, se corrió. ¡La Rufi! Ya, oye, bueno, vamos a repetir el titular, perdón, me escapé que se me quedaron los anteojos. Avión privado para ir a Pucón y alto costo de vida son los lujos que esconden los WhatsApp de Hermosilla. Había preguntado al alcalde Liga, pero mientras voy a leerle unos WhatsApp, ¿se va la capacha o no se va Bernardo? ¿Qué querías decir? Oiga, yo creo que sí, pero yo la pregunta se la haría al revés. Yo haría la pregunta a Hugo. Sí. ¿Cómo es Capitán Llaver? Llaver. Llaver. Perdón que le precise, pero Llaver. ¿Cómo es Capitán Llaver? Porque todo llega... Pero primero le voy a leer los WhatsApp, pero vamos para allá. Mira, dice así. Toñito, Toñito, exquisito el avión, un espectáculo. Ese es el Lucho Hermosilla. Para ti lo que quieras, siempre. Gracias, te pasaste, Toñito. Mañana me voy en tu avión directo a Pucón. O sea, ahí como que había llegado. Mucho mejor. Son WhatsApp en los que delata esta vida. Esto no es delito, ¿no, Hugo? No, no. Una vida... Pechugona. O sea, yo creo, si ustedes me preguntan... Sí. Está listo. Está listo para irse. Para ser un nuevo integrante. Lo que le quería preguntar a Hugo... ¿Cómo es la...? La llave. Usted me dijo, hay unas mesas aquí, me lo explicaba antes del programa. ¿Cómo es? Porque al final, siempre llegan, estos VIPs llegan a esta cárcel. No, no. El paso es que esta llave no es la llave histórica que uno conocía, donde uno entraba con un televisor de 24 pulgadas a la pieza. Y la metía para adentro. Ya no se puede. Tenían máquinas para trotar, para hacer ejercicio. Todo eso ya no está. ¿Qué hay ahí? Porque desde que la sacaron ahí donde estaba antes y la pusieron como un módulo en el medio, porque ahora es un anexo que está en el medio de la cárcel de máxima seguridad y de alta seguridad. Está en el medio. Y yo creo que tiene que haber sido en su tiempo como el lugar donde dormían los gendarmes o el comedor de la gendarmería. Ahí está. Y ahí están ellos. Pero ¿cuántas mías se puede haber? A ver, pero Bernardo, usted tiene que ir para el otro lado del panel. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la pide? Pues se regula. Otro más que le quiere cambiar. Bueno, el que quiere animar. Ahora estamos todos animando. ¿Usted cree que se va a Hermosilla para adentro? Mira, yo creo que han tenido con el Poder Judicial que agradecerle. Ha sido muy diferente con Hermosilla el día de hoy porque hoy estaba de cumpleaños. Hoy cumplía 68 años. Entonces ahora lo va a cumplir preso. Pablo, no sé si Bernadita vieron el programa ayer o usted si nos anima usted ya no lo ve. No, si no veo. Ayer mostramos este plano. Entonces, llegó este plano en periodismo. Los periodistas nunca preguntan nada, no entienden nada, no explican nada. Porque yo dije, ¿por qué este plano tiene un nombre de cada una de las personas que están ahí? ¿Te fijas como que le asignan? Esa mesa para Toppelberg no es que estén solos, ¿no, Hugo? No, 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 no. ¿Usted en cuál se asentó cuando va? No, no está solo. Pero efectivamente es así. Es así. Es así, tal cual. Esa es la... Ahí están los baños. ¿Usted jugó ping-pong o no? Sí, sí. ¿Ocupó el baño? Yo no, no he ocupado. Ahí no he jugado ping-pong ni tampoco he ido al baño ahí. Y perdón. Pero ahí está la mesa y ahí está el televisor. ¿Le asignan la mesa? Ahí está el televisor. Esperen. ¿Eso qué significa dejar de con hermanos Sauer? Por ejemplo, ¿en qué están ahí? ¿Se han sientado juntos? ¿Hablo con Daniel? ¿Están amigos de ellos? Son amigos. Yo he conversado con los Sauer. ¿Ya? Sí, yo he conversado también con todos. Cuando he estado ahí, he conversado con ellos. Sevento, ya. Con Matías Muñoz también he conversado. Perfecto. Sí, ya. Oye, oye, y tengo que decirle, claro, alguien un día me dijo, cometí el error, decirle, oye, a un colega le dije, oye, son tan simpáticos los Sauer, porque en realidad son simpáticos. Son simpáticos. Entonces me dijo, ¿has visto alguna vez en tu vida un estafador que no sea simpático? Exacto. Hasta ahí llegué. Bernardita Hermosilla se va adentro, ¿qué crees? ¿Qué más? No sé si se va adentro, hay que preguntarle a las polacas, a las rusas, a las ucranianas. No, pero por Dios el chiste. Pero, ¿qué más quisiera que se fuera a la capa? Que la dejen en prisión para el tía. Yo creo que Chile lo necesita. Y ya. Yo creo que el Poder Judicial lo necesita. Muy bien. ¿Pablo, quiere decir algo de este episodio? No, yo creo que se va porque, o debería irse. ¿Usted tiene el teléfono Hermosilla en su celular? No, no. Lo que sí que se cayó la teoría esta, que el teléfono Hermosilla, iban a caer una cantidad de gente del Porte un buque. No, es que te lo cuento. No sabemos todavía, Pablo. No, no, no. Porque cuando él es, la tesis es que cuando él esté tras la reja, ahí vas. No, no, no. Estoy diciendo que lo que esperaban encontrar en el teléfono de Hermosilla era una cantidad de nombres y de cosas frescas, pero así ya terribles. Y se encontraron muchas más cosas personales de él que nombres de personajes importantes. Ahora está la embarrada. O sea, a Sichel te parece poco. Sichel, con qué tan felices que Sichel no nombraron el Banco Estado. ¿Viste ese episodio? Sí, pero lo que te digo es que Sichel es uno. Pueden saber, tres. Se esperaban doscientos. Mil, claro. Doscientos. Hay una conversación con jueces de la Corte Suprema que esperaban escuchar una cosa muy sabrosa y no es tan sabrosa. Pero yo creo que esto es una saga. Sí, puede ser. Así como ese Juego de Tronos. Aquí está en Netflix. Estamos recién. No, lo que es. Estoy en el celular. Y de hecho, mientras preparábamos el programa hoy día en la tarde, salió un extra, papita caliente. A ver, ¿qué viene? No, lo que digo es que yo esperaba una cosa mucho más potente. Sí. Ya viene, ya. Yo creo que ya viene. Atento, a ver. Bueno. Iván Weisbal. Lo de la audiencia de hoy en el caso Hermosilla es para ver con cabritas y un buen café. Mejor que una serie de Netflix. Hermosilla estaba en el corazón de una organización mafiosa. Lo único que falta es que aparezca Chats con el tren de Aragua. Y me comagaría y dije, ¿tú allá no aparece Bofill en los audios? Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Oye, ¿y qué pasó? Bofill, Bofill, y Bofill cerró su cuenta. ¡Oh! Quiero explicar. No sé si alguien conoce más a Bofill que yo. Es Cristian Bofill, ¿no? Que era director de prensa de Canal 13 en un momento y director del medio Ex Ante. Ah, está hablando. Ese Bofill. Claro. ¿Qué otro? ¿Cuál creías tú? ¿Qué quieres? Claro, que hay otro Bofill que es abogado. Es abogado que es penalista. Y hay otro Bofill que es de una gran empresa. No se vayan a ver equivocado. Mico Macari deslizó que Cristian Bofill aparecerá pronto en los audio chat del Bofill. Le gusta a Macari. Le gusta el... No, no, pero a Macari, recuerden su libro, ¿ah? Esa parte donde cuenta la historia con Bofill. El hombre de los pasillos le dice, ah, Hermosilla. Y cuando lo denuncia por supuestamente la infidelidad de Bofill. Ahora, el... Ah, claro. Bueno, el libro es el director. De acuerdo a lo que tú analizaste el negocio que tenías, ¿no? Con el factoring y los cheques de... Hay un negocio, un fraude al fisco, el porte un buque. Por lo tanto, independiente que yo siempre alegro que el juicio que le poniste a televisión se va a preso, da lo mismo la causa, las pruebas. Pero aquí hay un tremendo delito. Si se comprueba, efectivamente, se tienen que ir presos. No, y los millones con Chávez. Y los millones con Chávez. Y Chávez también. Chávez también me parece un personaje menor. Dice que está todo en forma. No sé. Igual, hay que verlo. Hay que aclararlo. Hay otro extra más. Yo me atrasé porque vengo de ver a mi amigo Cristian Bofill, periodista de 64 años. Se viene escosita. Ya, pero ¿cuál es el... Si ya que he nombrado tanto Bofill, ¿qué tenía Bofill? Sí, no sé. ¿Mascoquero? No, no, no. Yo lo que... Estoy juntando el libro a Mirko Magal y lo que estoy sospechando. Sospechando, pero no se explica. O sea, es que Bofill, siendo director de prensa de Canal 13, recibía al gobierno y le manejaba un poco la pauta, le pedían favores, así. Y sospecho que está hermosilla de por medio. Eso es lo que... Estoy pegoteando cosas. ¿Cuál gobierno? No, ese gobierno de Piñera. Piñera, po. De Piñera y... No solo de Piñera. Parece que no solo de Piñera. No, si acuérdate que fue abogado también del... Vamos a ver la teleserie cómo sigue. Bueno, y hablaron las secretarias. Ah, sí. Eso siempre es una papita. Cuando habla una secretaria, siempre hay una papita. Sí, porque la secretaria viene de secreto. A ver qué dijo la secretaria. Ahí está. Ellas hablaron y dijeron... Los dineros que provenían de Factop. Estos servían para pagar las tarjetas de crédito que se abonaban con pago automático. Se pagaba el arriendo de la casa, agua, luz, petróleo, el que se ocupaba para calefacción en su casa. Se sacaba caja chica para benzina, gastos menores y las compras que él hacía con su tarjeta de débito. Bueno, pregunta para el panel. ¿La secretaria está abriendo el tarro de más y no está cumpliendo su deber? No, pero esta secretaria... Es que ya no es secretaria. No, pero claro. Recuerda que esta secretaria es la que ya había caído en desgracia con... Con Hermosilla. Con Hermosilla. Porque Hermosilla no quiso llevarla en el yate. En el yate con la ucraniana. Con la ucraniana, con las polacas. Exacto, recordemos que cuando uno deja fuera a alguien del equipo, siempre sea alguien del equipo. Se va a picar y se puede ir de tarro, si es lo peor que pueden hacer, dejar a alguien fuera de ese equipo. No se la llevó de viaje. Yo sé, Pablo, que usted no es abogado. Ahí está la ucraniana. Con el chispa. Ahí está él. Fue el chispa y no fuera secretaria. Hoy día alguien preguntaba si el chispa era considerado parte de las polacas o de las ucranianas. Dios mío. Pablo, que diga la secretaria que con estas platas se pagaban, la plata de Factom se pagaban sus cuentas. ¿Usted tiene ese constitutivo delito? No, yo no sé si es delito o no es delito eso, pero lo que sí creo que está desviando la secretaria es una cosa mucho más potente. Si ustedes analizan el negocio, el respaldo con cheques de este personaje, porque acuérdate que la factura, una lata lo que voy a decir, pero las facturas las emitían, las anulaban, pero iban inmediatamente a pedirle un fondo de inversión en la plata. Esa plata la traían, la pasaban para el otro lado y la respaldaba hermosilla con cheques. Toma, pásame la plata. Y armaron esta bicicleta. Había que pedir más plata para ir respaldando más. Oye, vamos a tener que traer una pizarra para que el Pablo le explique esto. No, pero le estoy explicando cómo conseguían la plata. Pero en la mañana hablaban, ponte tú, que, no sé, joyas por treinta y tantos millones de pesos a un joyero, pero que tampoco estaba dentro de la banca. O sea, él no tenía tarjetas de crédito. Él ya no estaba dentro de la banca. ¿Le hacía todo por fuera? Todo por fuera. El departamento de Concord lo registró con una... Lo pagó con billetes y no lo registró para que no le cayeran. Claro. Pero lo registró poco antes de que saliera todo este cuento. Claro, dos años después. Y supuestamente, ¿por qué no estaba bancarizado? Era porque tenía un problema de salud de por medio. Hoy día, por 1.500 UF, el banco te llama. Si depositáis en una cuenta corriente 1.500 UF, te van a llamar y te van a decir, explíqueme cómo llegó. Claro, me decían que el departamento lo registró todo. Dos años después. ¿No es una vez más de 1.500 UF en tu cuenta? Ay, ¿cuántos son? Perdón, en UF no me manejo. ¿Cuántos son 1.500 UF? Ya, 45 millones. No, ¿de dónde va a sacar? Lo único que tiene su monto aquí es Fase Morales, que no viene a ese tiempo. Su cuenta corriente. Fase Morales. No sé, te juro. Mostroso. Y hay otra que apareció en el juicio. A ver quién más. Que caiga todo. ¿Cómo aparece? Lo primero que hay es el nombramiento, es la noticia del nombramiento del señor Sichel en el Banco Estado. Y esta noticia se la manda Álvaro Jalaf a Luis Hermosilla y le pregunta, ¿esto es bueno para nosotros? Luis Hermosilla le contesta, no bueno. Demasiado bueno. Íntimo, íntimo, de A-C-H. Oh, íntimo, íntimo. De A-C-H. Cuando en Chile se repiten la palabra, es porque es una cuestión que está a otro nivel. Íntimo, íntimo. Cuando hay íntimo, íntimo, no es lo mismo que ser íntimo. De Chadwick. A Pablo no le parece nada. Pero te explico, te explico. Le preguntan esto. No, 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 esto que es eso para mí es... Pero Pablo, pero Pablo, espérate. No, si tú ves. No, no, quiero pelear con mi hermano, pero estos son los factos. Son los factos, los factos son los maleantes. Absolutamente. Le preguntan a Hermosilla, ¿nos sirve Sitchin? ¡Fabuloso! Como que, de hecho, Sitchin se está querellando hoy día por eso. Y de hecho, y de hecho, dice. Es íntimo de Chadwick. Es como diciendo, lo pusimos nosotros en el Banco de Estado, tenemos Banco de Estado de respaldo. Es lo que nos imagina. Si estoy de acuerdo, si no te estás teniendo nada, todo lo contrario. Aquí vamos a poder hacer cosas buenas, dice. Pero, lo que estoy diciendo es que, si yo te digo, es que, mira, ese gallo es íntimo, si puede que, y nos sirve, ya, ya, pero si queréis meterle más aire a esa frase, le podéis meter todo el aire que queráis. Pero es que viene con cualquier aire. Pero es que viene con cualquier aire. Dale a uno a Gutiérrez. Último, íntimo. No, 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 son los, también dudas como creo que todos los ciudadanos tienen, digamos. Es decir, ahora que Sitchin aparece en todo este cuento, en esta otra saga, la pregunta es, en el Banco de Estado, en el Banco de Estado, cuando él estuvo, ¿hubo algún especial préstamo, alguna entrega de dinero, a alguno de los amigos de Mozilla? Sí, dice ahí que, Sitchin dice, charlatán, Sebastián Sitchin anuncia acciones legales contra libertas alusión en su contra. No, 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 eso no. A ver, ¿qué es lo que no? No, no, eso para la galería, no para él. Eso no va a llegar a nada. A ver. Porque recuerde que está de candidato. Eso no va a llegar a nada. Está de candidato. Bernardo está moviendo la cara hasta por la carachuca. Eso es patinar el palo con caca para afuera. No, no, es candidato, es candidato, es candidato. Ahí dice Sitchin una palabra que yo creo que es clave, ¿ah? Yo creo que este gallo era charlatán completo. Ya. Y abusaba de sus propias confianzas de amigos. Y los trataba de demostrar para sacar beneficio personal. Claro, todos dicen eso de Mozilla. Pero de dos maneras. Le damos el tuit de... Es más, ojo, el hermano que el abogado, Luis Mozilla, el hermano... Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla. Es más charlatán. Una de las cosas que dice justamente, mi hermano es más... Es más bonachón. Es más bonachón. Mira, a ver, dice así... Sí, Chele. Presentaremos acciones legales contra el señor Hermosilla, como señala Fiscal y Char. No se aceptó llamadas ni crédito. No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para la que nunca me he prestado. Sí, pero ¿qué delito es que el gallo te nombre? No, no, puede ser también, pero... Estamos hablando de influencia. Esto es influencia, Pablo. No, estoy diciendo lo de Siche. Si a mí me preguntáis, es que me voy a querellar. Sí. ¿Por qué te lobraron? No, con el otro en la capacha con 4.500 millones. Pero yo no creo que sea un charlatán. Yo no sé un charlatán. No, yo tampoco creo que sea un charlatán. ¿Por qué el tráfico de influencia... Así funciona. No, 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 pero él logró italar jueces. Exacto. Y ministros. Es decir, no es que con un charlatán es alguien que dice algo, pero que en definitiva... No cumple. Hugo, pero cuando tú dices él logró italar, mi pregunta es, ¿por qué esas pruebas no se pueden ahora demostrar y decir, ahí está? No, sí, yo creo que van a permanecer. Eso es lo que a mí me gustaría que pasamos. Lo importante no es que definamos qué es lo que es un charlatán. Porque un charlatán es buena cuenta. El que vende humo. El que vende humo no hace nada. El cambio este hace, además de ver humo, pero hace. Las hace, no, este las hacía. Uno al decir logró instalar, o como la colusión que tú decís, efectivamente hubo colusión a la cárcel, todo. Cuando uno dice, logró instalar un juez... ¿Los secretarios de ministros están ahí? ¿Están las conversaciones? No, pero tienen la prueba de que él... Pero si las conversaciones... No. El tráfico de influencia está ahí, a la ley, a la luz. Bajo esa lógica... Aquí están hablando de influencias. Y yo lo estoy defendiendo, escúchame lo que estoy diciendo. Si yo tengo la prueba, yo dejo la escoba en la Corte Suprema, dejo la escoba con los jueces, se va el señor Hermosillo a la cárcel... Pero si no se quiebra todo el Poder Judicial. No es que no se haya ido a la cárcel todavía, se le haciéndolo... No, pero Hugo está diciendo... No, si la escoba... Ordenémonos. Está sabrosa Hermosillo. Yo creo que la escoba... Me entiendan lo que voy a... La escoba en la Corte Suprema está. Está. Y está por los chats de Pocillas y por los chats de Poblete. Perdón, el hermano de nuestra panelista, Jean-Pierre Matus, cerró también su... O pidió licencia, pidió licencia hoy día porque aparece aludido como que él contrató los servicios de un abogado alemán para defender a Chávez. Así es. Ahí está. Estos son los chats con el que Luis Hermosillo... Esto reentó el cuaderno por todos lados. Él aseguró que no había estado. Exacto. Él se llamó Alejandra Matus y podía venir hoy día. No, no. También presentó... Hoy día estaba con licencia. Dice así. Hola. Ya me comuniqué con Kai. Ambos. Se llama Kai Ambo el alemán. No es que esté hablando de dos personas. Puedes hablar... Estado leído. Plataforma web. ¿Eso de quién es...? Ah. Eso es de Jean-Pierre... No, eso es de Matus al Mozilla. Leal. Sí. Y Matus antes parece que había dicho que nunca había tenido contacto con el Mozilla. Él dijo que el jamás había hablado con el Mozilla. Él dijo, no tengo ni un chat con él. No tengo ni un... Espérate, espérate. Bien, te convengamos. Pero tiene razón, no tiene uno. Perdón, voy a leer aquí. Dice... Los 20.000, 25.000 euros serían divididos como sigue. 10.000 euros, opinión preliminar el próximo lunes. 15.000 euros en un informe el lunes subsiguiente. Si esta es nuestra posición. C. Si está en nuestra posición, se negociará el valor de la comparecencia y entrevista. ¿Por qué tapaste? Está con negro el inicio. ¿Por qué está tapado el inicio? ¿Por qué es el número? ¿Es el...? ¿Es el...? ¿Es el WhatsApp? ¿Es el WhatsApp? ¿Es la fuente? ¿Quién lo tapó? ¿Pero cuánto dinero? ¿Alguien lo tapó? ¿Alguien lo tapó? Síper, síper lo tapó. ¿Cuánto pagaron ahí? Claro, porque esa información... ¿Cuánto pagaron ahí? 25.000 euros son como 25.000 dólares. Pablo, ¿cuántos son 25 millones de pesos por un servicio a un abogado para defender a Chávez? Ah, era un informe, entonces, era un informe en derecho que Cae ambos hacía... Es raro. Ah, ya entendía. Para la defensa de Chávez. No, yo lo que digo... Este es otro WhatsApp. Buenas noches, ahora dormiré un poco, pero madrugo. Ya le envié a Cae los papeles. Solo falta el encargo formal. Esto aquí pusieron todos los WhatsApp de... Yo lo que digo, lo único que digo es que no... Ojalá no se cree una expectativa que tienen que ir todos presos y caen dos. Es que tienen que ir todos presos. ¿Me entienden lo que digo yo? Cuando Hugo dice lo de la... Y me impresiona decir, oye, puso jueces. Yo digo, ya, bueno, actuemos. Actuemos sobre eso y hagámoslo una vez por todas. No, porque lo están haciendo. Yo creo que la Comisión de Ética de la Corte Suprema está investigando... Hugo, yo no soy abogado. A lo menos cuatro ministros. Es decir, cuatro ministros de 21 creo que es un número importante. No, pero yo no soy abogado. Pero ponte tú el caso de Fundación. Aquí van a caer todo. Llegamos y otra vez. Estábamos en una cosa en que no hay ninguna claridad. No ha caído nadie. No, pero en las últimas fundaciones están presos. Cayó Ojeda. Incluso cayó ahora Ojeda. Perdón, me piden un punto para Jean Pierre Matus. En el caso de Fundaciones, debiera haber caído una chorrera si hay 90 mil millones. Entonces uno dice, ya, que caen unos pocos. Ahora, hace años Pablo no caía nadie. Antes no caía nadie. Tenemos a Andrade y al otro preso, por lo menos. La pregunta es que si Hermosilla colocaba al ministro de la Corte Suprema, colocaba jueces, supuestamente. Sí. No, no, supuestamente. O sea, lo hizo. Perfecto. Lo hizo. ¿Quién tiene que partir de esa justicia? ¿Quién tiene que mandar preso? Cuidado con eso. Los mismos que están involucrados. Los mismos que están involucrados. Ojo con eso, porque se puede abrir una bolsa de grillo y que se puede quebrar completamente el Poder Judicial. Porque tiene que haber un par de jueces en la Corte Suprema que digan, usted se me va para afuera, usted enfrenta el juicio. Claro, pero con un par de jueces no te alcanza. Ojo, si ese es el tema. No lo sé. Por eso es tan grave cuando se interviene, ¿cierto?, con influencia del Poder Judicial, porque los mismos que tienen, ¿cierto?, que después declarar lo culpable o no, están con la metida. Me dicen que Jean-Pierre en el momento de esos chats era un asesor, no trabajaba en la Corte Suprema. Lo que igual, perdón, él dijo no tengo chat con la hermosilla, no dijo cuándo, cómo y dónde. Por lo tanto, le rebota igual. Si sabemos el nombre del que vaya y que alguien lo entreviste y le diga que usted fue puesto aquí por esto, eso es lo que a mí me falta como para confiar la mesa. Pero si para eso es el juicio, po. No, si los juicios se diluyen, perdóname. Nadie pone las pruebas antes del juicio. Los juicios en este país se diluyen y se funden y te insisto. Pero las pruebas se presentan en el juicio y recién lo están formalizando. Por eso, yo lo que digo. Entonces, ¿cómo podía esperar que te digan dónde están las pruebas? No, esta es una saga que recién está empezando. Las pruebas se tienen que mostrar en el juicio. Estamos viendo recién los receptores. Ahora, este no es el juicio, po. No, no. No, no, no. No, esto es la formalización. Es la formalización. Por eso te digo que lo puede Pablo exigir dónde están las pruebas de que lo hizo, porque las pruebas se van a entregar en el juicio y aquí recién estamos en la formalización. O sea, el juicio puede ser en seis meses en parada. Y el juicio puede durar tres años también. Es que eso es lo que a mí no me... Eso es lo que a mí me... Pero si así funciona, ¿por qué quería? Me encantaría que fuera ahí junto, pero... No, por eso te digo. Claro. Es que hay otros juicios que son cortitos y se va a la cárcel al tiro. Entonces, yo digo, ¿por qué tenemos que esperar, esperar, y se empieza a diluir? Porque los jueces también están metidos, Pablito, te recuerdo. Pero ahora, Bernadita es de los jueces. Hugo, ¿usted como abogado cree que va a haber algún juez aquí que va... Que si esto avanza, como es una saga sin filtra, ¿alguien va a pagar caro por esto? Mira, yo creo que esta es una investigación que recién está empezando. Falta mucho. Yo creo que, como dije, estamos en la primera saga. Es decir, es una saga. Estamos en el primer capítulo. Y tiene mucho todavía que aparecer. Yo creo que en la Corte Suprema, yo creo que hay cierta preocupación. Porque ellos saben internamente que para poder llegar a ocupar esos cargos dentro del armado, nuestra institucionalidad se requiere, necesariamente voy a decir algo feo. Se requiere el tráfico de influencias. Es decir, se requiere que uno hable con el de allá, hable de acá. Entonces, hace que los jueces mismos tengan que hacer algo indebido. Entonces, yo creo que aquí, Hermosilla era un lobista. Se dedicaba a hacer eso. Y él hablaba, tiene que haber hablado en su tiempo con Piñera, con Chal. Y le dijo, mira, oye, a este nos interesa. Como ya sabemos ya que alguien dijo, mira, nos interesa que la señora Letería esté en la... Y hablaron para aquí y por allá. Bueno, todo eso, en el caso de los Chal de Paulette, está claramente... Ahí está establecidísimo, por ejemplo, de que ahí hubo un ministro que hizo gestiones para que la señora Letería llegara a donde estaba. Ahora igual, para la ciudadanía, ese rol con tanto manejo, así como la música, el besa a mano, eso... Entiende que estemos un poco espantados, Hugo. Capaz que usted como abogado, litigante, usted diputado, conoce esto. Pero el pueblo estamos escandalizados a partir del llamado telefónico que se filtra. Es que pasa que, mira, el besa a mano ni siquiera dignifica a los mismos ministros. Yo creo que si hay algo que no debería ocurrir es que los ministros tengan que verse sometidos a tener que hablar con su superior jerárquico y este con el otro y el otro y así, para decirle, oye, oye, decígname a mí, yo soy bueno. Entonces, eso, yo creo que eso no es decencia. ¿Cuál sería la fórmula? No, 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 hay que buscarle, hay que buscar un método. ¿Por qué no? Si todos los cargos pueden ser un método. No, nosotros buscamos un método. Pero se han puesto los mismos... No, 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 los mismos jueces se han puesto... Pruebas. No, es decir, crear una corporación ajena al poder judicial que se dedique a la designación de los ministros. Es decir, que no pase por el tema de que tienen que ponerse de acuerdo la corte con el presidente de la República, el presidente de la República con los senadores, y entonces le decirle, mira, ahora, mira, mira si ahora pasa algo terrible. Acá, supuestamente, se acabó el sistema binominal, pero aquí tú vas al Senado y te dicen, ya, nos corresponde a nosotros, dicen los senadores, de derecha, uno. Después dicen los de la concerta, ahora me corresponde a mí, uno. Y así se van todos los... Uno, 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 uno. Entonces, ¿qué justicia imparten? Y van a terminar impartiendo la justicia en los partidos políticos. ¿Eso? Y eso no es correcto. No es correcto. Al menos, a mí me parece... Usted, Bernardo, está de acuerdo en que los partidos políticos no pueden estar impartiendo política tirando para su lado. ¿Sabes? Yo creo que ahí, bueno, vamos a entrar a otro tema, porque yo creo que los partidos políticos necesitan una gran reforma también a los partidos políticos. ¿Quiénes son los partidos políticos hoy día? ¿Son los militantes? ¿O son un grupo exclusivo también de amigos que toman definiciones? Yo creo que los partidos políticos son eso. Un grupo muy selecto de amigos. Son cúpulas de poder. Cúpulas de poder, pero la militancia y todo el perraje es propiamente tal. No, el perraje. ¿Quiénes vieron estos videos? ¿No los vieron? No, no. Mira, vamos a ver primero el momento en que lo abraza a la persona. Mire. Mira, me contaron que él tenía esquizofrenia. Ya. Y es a esta gente justamente a la que también tenemos que llegar. Son los más excluidos, los más abandonados de nuestra patria. Y para eso también tiene sentido estos centros comunitarios de cuidado. Para él y para su cuidadora. Ustedes vieron que estaba al lado de una mujer. Exacto. Que lo estaba cuidando. Sí. Una mujer mayor. Perfecto. Esa persona no tiene que estar sola. De eso se trata esto. Voy a saludar a la gente allá. Gracias. Quiero explicar. Este video que acabamos de ver está la imagen de le abraza a la persona con la señora, pero el audio no es lo que le está diciendo ahí. No, el audio es la radio. El audio después lo que declara. Y esto fue después de esto lo que ocurrió cuando el presidente está discursiando y una persona se le pone a gritar al frente así. El potencial, el cariño de su gente y... ¡De los chingos! ¡De los chingos! Déjenlo, déjenlo, déjenlo. ¡De los chingos! 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 Ya. Oye, no sabemos lo que grita la persona de una persona con esquizofrenia. Te lo explico por los pitos. No sé lo que grita. Y después el presidente tiene ese acto que dice, no, 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 déjenlo, déjenlo. Y después va y lo abraza y se acerca. La teoría que tengo yo para el panel es que estos momentos de espontaneidad de algunos líderes son los que le hacen subir en la encuesta. Entonces... Pero no está planeado, Pablo, pero está en 37 con esto. ¿A cuánto va a llegar al panel si ese video se realiza? Yo digo 43. Ah, te fuiste arriba. Mira, voy a recordar. ¿De dónde partiste? Perdón, ¿de dónde partiste? 37 está ahora. Lawrence Goldborn. Cuando dije 45 en la pauta, pero ahora bajé un cual cuando volví a ver el video. Bueno, oye, Edu, no me eche al agua lo que he callado el loro ahí. Déjame decirte una cosa. Lawrence Goldborn, cuando está sacando a los mineros y se quiebra, esa fracción de segundo lo catapulta el candidato oficiencial. Yo creo que este momento de Boris Candace, déjenlo, déjenlo, que lo típico es atacar. Son los momentos que si el equipo comunicacional lo viraliza, va a subir en la encuesta. Esto es un tema político. Lo más importante que la encuesta, a mí me parece, es que es bueno tener un presidente, creo yo. Que está preocupado del tema de la esquizofrenia. Más que de la esquizofrenia, sabemos que este es un presidente que está preocupado del tema de la salud mental, en general. Sí. Porque él también padece temas de salud mental. Y cuando él dice a esta gente lo que importa es que no hay que dejarla sola, yo creo que eso para todos quienes hemos tenido temas de salud mental, o estamos pasando o atravesando, tenemos un familiar que atravesa por temas de salud mental, yo creo que eso es muy potente para la ciudadanía. ¿Usted tiene salud mental? Sí, tres años con depresión, yo estoy saliendo de una depresión muy fuerte, entonces... ¿Y el programa ha colaborado? Y el programa me hace estupendo lo que me deja en regia, me han aumentado la autoestima. Pero en realidad, no, no, pero en realidad, y a mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa, es que cuando yo vi este video en redes sociales, había mucha gente comentando, gente que por distintas razones es detractora del presidente, más allá de lo que haga, y dice como, ay, pero es que entre psicópatas se entienden, entre enfermos mentales se entienden, y ¿sabéis qué? Yo creo que ahí es donde nos falta un montón todavía en este país. Sí, porque más allá de que tú estés a favor o en contra... Empatía para el episodio. Entonces, creer, creer, o decir, o querer insultar a alguien porque tiene algún tema de salud mental, creo que es algo en lo que nos falta avanzar demasiado todavía. Ahora, le iba a preguntar, Hugo, el político, la autoridad, una persona empieza a gritar, lo normal es asustarse, este gallo viene a mí, me va a tirar, pero el presidente como que cacha justo, no sé si usted en alguna manifestación alguien le gritó, ¡Eres el diablo! ¿No? Y usted se asustó. ¿No le ha pasado? No. La pensada. No, 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 es que no, no, es que no, no, es que sí, me han gritado muchas veces, pero que me haya intimidado, no, pero efectivamente en alguna... ¿A Lagos le pasó, le ha pasado, gente que le grita? No, pero en alguna oportunidad, efectivamente, no sé cuándo fue la oportunidad, pero es que, claro, alguien empezó a gritar en contra, y yo lo, 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 tiende la gente como ir a, 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 a defenderlo a uno y a... ¡Claro! ¡Déjenlo tranquilo! Que griten, nomás, si no es problema, si aquí no hay ningún... Uno, cuando es una autoridad pública, efectivamente no va a faltar la persona que va a ir a decirle... A gritar cualquier cosa. No importa. ¡Comunista! ¡Coma guaguas! Mientras no vaya a uno a agredirlo, que te vaya a gritar algo. ¿Qué es lo más fuerte que le han dicho? No. Y es parte de la libertad expresiva. ¿Qué es lo más fuerte que le han dicho? No, claro. Buena pregunta. No, 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 no. Es que es muy divertido, a veces, es que te pasa por el lado mío y me dice, así como en mi cara, me dice, ¡comunista! Me dice, ¡comunista! Como que fuera un insulto. Que me dice, claro, vaya un insulto. Claro, Bernardo... Oye, pero para el gesto me parece bien lo de Mori, que lo que hace me parece... Claro, Bernardo, ¿a usted le pasó en alguna manifestación y le gritaron algo, alcalde, ¡facho y la reconche! De todo, de todo. Oye, yo respeto dos cosas. Primero, el tema de la esquizofrenia. Sinceramente, es un tema a nivel nacional. Mira, y lo coloco como ejemplo, en Pelarco tuvimos un incendio en un bosque, de un joven esquizofrénico, no se puede hacer nada. La familia, súper complicada, lo lleva al hospital, puede estar 15 días sedándote y chavo. No hay una clínica o que el Estado se haga cargo de esta enfermedad. Y la verdad es que es una enfermedad tremendamente dura, tremendamente compleja para el entorno, para ellos mismos. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo el presidente, no comparto con el presidente, pero creo que hay un tema humano de por medio. Independientemente, y ¿sabes qué? A mí me pasó un tema con él, ¿eh? Me está alargando mucho, Bernardo. Cortito. Cortito. Pero se vuelve. Cortito, mira. Está como Juan Pablo Arreaza. En Talca, en Talca, la última vez que fue a Talca el presidente, también a alguien le empezó a gritar algo. Son los sureños. Y llega inmediatamente la corta a protegerlo. No, 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 tranquilo. Pero, oye, un presidente, al igual que un parlamentario, un alcalde, lo que sea, somos servidores públicos. Y tenemos que escuchar a la gente, por mucho que te digan las cosas. Que te quieran a gritar algo. Y que te griten lo que te digan, lo que te digan. No, y el darse cuenta que no era un magistrante cualquiera. O sea, pero mira. Pero ya esa es la historia. Le quiero preguntar a Pablo, que está callado, estoy nervioso. ¿Te puedo decir la última cosa? Sí, ya, diga. Que me digan a Hugo, comunista, no es ninguna ofensa. Es un honor. Que me digan a mí, comunista, sí es una ofensa. Pablo, ¿tienes tu adquisición a este programa? ¿Te ha llegado a algunos ataques? No, no. Ah, no está. No ha tenido redes sociales. No escucha música en español. No, no, no. O sea, ¿dónde lo van a atacar si no se expone? No, no. ¿Querías decir algo del episodio? No, no. Creo que el presidente, primero, actuó bien. Y segundo, como dijo, me sacó las palabras porque yo iba a decir que es un acto muy humano de atender a alguien, no tiene nada que ver con el tema de dónde, de qué lado herí, de qué lado herí. No, lo otro lo hace pésimo. Esto lo hizo muy bien. ¿Cómo te ha aprovechado? Eso se llama la repasada. ¿Y tenemos otro titular del presidente o relacionado? A ver, mira, esto dice así. Yo bailo a Chayanne, le canto a Chayanne. No, ya se vea. La divertida frase del presidente Boric sobre sus gustos musicales. Esto estaba en una entrevista allá, parece que en el sur, y en la parte final le dijeron qué música le gusta y miren qué dijo al presidente. Bueno, vamos, ¿le gusta a Chayanne? A las auditoras le encanta, yo sé que le gusta más Nirvana, que es otro el perfil. Pero, ¿puede ser un tema de Chayanne? Lo están esperando. Le bailo a Chayanne, o le canto a Chayanne, lo dejaría todo con la mano en el corazón. Le adelanto, antes que se despide sus palabras. En 1998, uno de mis primeros besos fue con Chayanne. En sea. Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Le vamos a invitar entonces que escuche una canción. Así como fue espontáneo lo de que esto es montaje, ya agarró papi y ya empezara a decir que sus primeros besos lo dio con Chayanne, Rufinali. O sea, ser presidente de Chile y no decir que te gusta Chayanne es ir en contra de tu pueblo. Chile ama a Chayanne. Yo igual soy bien rockera, igual que presidente. Pero a mí me ponían un matrimonio a Chayanne y a mí es como que ponían aquí, pum, voy, bailo todo. Pablo, ¿usted es Chayanne? ¿Se sabe alguna de Chayanne? No. Aparte, no. Pero ¿sabes qué Chayanne es sagrado? Lo he escuchado toda la vida. Todas las mujeres. Fui a un recital de Chayanne. Chayanne es como Felipito. Chayanne es como Felipito, no se toca. Y que te llevaron a... Chayanne vino a celebrar una cantidad de años de una empresa muy grande. Y me convidaron a mí, me sentaron al frente y tiene un show increíble. ¿Y te puedes cantar alguna Chayanne, sabes? No me sé ni una, pero... Ni una. ¿Sabes qué le dicen? ¿Cómo es el chiste? Chayanne es mi papá, mi tué, mi suegro. Hay un dicho popular. En Temuco se rumoreaba que mi hija era de Chayanne. Hace 23 años. ¿Y estuviste con Chayanne y...? Porque yo tuve una entrevista con Chayanne, allá donde terminamos bailando salsa, como muy buena onda. Te miró y te preñó. Ay, perdón. Bueno, eso siempre dije yo, como, qué fe que me tiene la gente que a través de la ropa me incendió. Me agarré a Chayanne. Pero, pero claro, ahora, yo nunca lo negué, yo nunca lo voy a negar. ¿Y tú lo conociste? ¿Y tú lo conociste? ¿Y tú lo conociste? ¿Y tú lo conociste? ¿Fue por Zoom? ¿No, no? Estaba bailando los dos, justo. ¿Con Chayanne? Con Chayanne bailando salsa y todo. Pero estaba su esposa ahí a cuatro metros. Y la esposa aplaudía. Pero eso no quita que te enamoraste, Chayanne. De hecho, a mí no me gustaba mucho Chayanne, así como de mijito rico ni nada, como que no era mi onda. Y cuando lo conocí, lo encontré tan simpático, tan entretenido, tan liviano, tan todo, que ahí me enamoré de Chayanne. Es que ha venido mucho Chile. Es demasiado buena onda, Chayanne. Y su esposa, y con su esposa yo le ofrecí si quería ir a explorar un trío. Muy bien. Sospecho que Hugo se sabe alguna. Lo dejaría todo para que te quedaras. No me sé ninguna. Si puedo mima en tiempo de balsa. Lo que me sé. Si quieres bailar. ¿Sabes tú? Lo que el otro día, escuchando la radio, ellos escuchando la radio, y alguien dijo, ¿y ustedes saben cómo se llama Chayanne? Sí. Yo sé. Elmer. Elmer. Elmer Figueroa. Elmer Figueroa. Elmer Figueroa. Mire qué buena. Y yo, ahí en la radio, están hablando, haciendo la biografía. Hugo tampoco, como yo, no escucha música chilena, ¿no? Sí. ¿O en español? Es que escucho la radio en el auto, escucho la radio play. Entonces, no sé si... No, esa es la radio. Oye, esa es mucha radio. Oye, radio, radio Nuevo Mundo. ¿Por qué? Uy, radio. ¿Por qué se deja? No, es que pasa aquí. Oye, la radio. Me critican a mí que no escucho música en el español. Es que pasa que la radio Nuevo Mundo está en AM. ¿Ah? Entonces... ¿Hay radio en AM todavía? Pero radio en AM. ¡Oye, en el mundo rural escucha música radio. Oye, hagamos una reunión. Estoy viendo Hugo Gutiérrez en su auto. Las mejores venciras. I won't leave in no one. Imagínate, cállate. No, no, tampoco. Por eso estoy preguntando. Ahí está. Sí, sí, exacto. Perdón, ya habló Elmer. ¿Habló Chayanne? Habló Elmer. Yo quiero preguntar. Así que esto no lo entendí. Si usted está cayendo, hay que ser torero, poner el arma en el ruedo. No importa lo que se venga, para que sepas que te quiero. Buenas noches. Si no vas a soñar conmigo, mejor... ¿Ni te duermas? ¿Por qué tan seria? Estado civil. Soltera, comprometida, casada, divorciada o enamorada de Chayanne. Aprobado por Chayanne. Pregunta por el panel. ¿Quién puede explicar qué es? Yo no entendí. Él está leyendo los memes que los fans hacen respecto de él. No, los memes. Los memes que hace la gente respecto de Chayanne. Entonces, imagínate, para alguien que hizo un meme de Chayanne, ver que te lo está leyendo Chayanne y que se está riendo con tu meme, es un cariñito para los fans, nada más. Ahora está como extraña la cara de Chayanne. Está como estirado. Estirado. Yo no lo cacho mucho, pero lo vi muy brillante, muy... Claro, está como pasó por la... Bernardo, usted le cantaba Chayanne, ¿no? No comentemos los cuerpos de otras personas, está muy pasado de moda, amiguitos. ¿Qué cosa? Está muy pasado de moda comentar el cuerpo y la apariencia de otras personas. No estoy diciendo nada malo. Como que lo están diciendo, parece... Dice, parece de cera. Dice, parece de cera y dice que no estoy diciendo nada malo. No estoy diciendo nada malo. Parece de cera. ¿Qué tiene de malo decir eso? Ya no se puede decir. ¿Cómo se pueden ver como tú a tu edad, mijito, por ti? ¿Cachaste el piropazo que te tiré y te quedaste callado, te quedaste callado, te quedaste callado? Quiero saber si Bernardo se sabe una de Chayanne o no. Y la va a cantar. A ver, no sé... Tu pirata soy yo, de todo. Tu pirata soy yo. No, no me la cesa. Sí. Oye, pero... Tu pirata soy yo. ¿Cómo se sabe en altas canciones? Pero es que lo que pasa es que está en el colectivo de todo el mundo. Es popular, es popular. Ahora, una se las sabe aunque no las quiere escuchar en su casa. Uno las escucha en el entorno, por todos lados. No, la que más lo dejaría todo, esa sería todo para que me besaras. El último vals también, bonita. Mi cuerpo, mi pasado, mi religión. Nuestros cuerpos bailando. En nuestro estudio, mi corazón. Ya, ya, muy bien. ¿Cuánto sabe? Lo dejaría todo. Mi cuerpo, mi alma. Vamos a la siguiente nota. Hasta mi propia vida. Hasta mi propia vida. Bien, veamos qué más tenemos. Vamos, vamos. ¿Hay más noticias? ¿Más chayán? Trump, aparece Trump, un cristal blindado en el primer mitin al aire libre desde su intento de asesinato. Le pusieron vidrio, pero está polarizado. Está con los vidrios los bateristas. Claro. ¿Me ha escuchado? ¿Para el ruido? Sí. Mira, mira. Para el retumbe. Ahí está. ¿Me puede poner el audio ahora que habla Trump, por favor? Y bajarme un poco la música acá. Mira, mira. Just so you know, these are great people, but I want to get them the hell off the stage, because I guarantee they didn't have this in mind when they built this. Thank goodness Mark lost a lot of weight over the last couple of months. Yo creo que hoy día, no solo Trump, muchos políticos se exponen a que te puedan... A un tunazo. O sea, si vemos el presidente Ecuador cuando salió con el chaleco antibalas, y yo creo que hoy día, independiente de que te guste o no te guste, pero está lleno de locos. Igual a Biden no le iban a disparar, porque los demócratas juntaron mucha gente en ese estado y estaba ahí. En el que había estado anteriormente. Ahí, como que... En Wisconsin. Sí. Pero aparte esto igual es un despliegue de marketing estupendo, sirve a que todos estemos hablando de eso también, o sea, lo mismo que el parche en la oreja, todo era que... Todo tiene un marketing. Y parece que Trump vio al presidente Boric en Nueva Imperial. Te juro por Dios, ¿por qué? Porque se desmaya una señora en el público y mire lo que hace Trump, copiándole a Gabriel. ¡Me amo, señor! ¡El presidente, me amo mis manos! Y ahí parece que le dice gracias, gracias. Gracias por los puntitos. Gracias, Luísame, Luísame, ahora subo seis puntos con esto. Ahora estoy bien, ahora estoy bien. Hacía mucho calor y se desmayó. No, se me fue lo que creo. Hubo el recreo, cree que estaba todo esto montado. Mira, quiero decir que en este... No, yo a los gritos no le quiero nada. Arturo Guerrero está seguro que no hubo balazo en la oreja. Eso es ser sesgado. De un lado sí y para el otro no. A vos no le digo. Imagínate cómo está re bien la señora ahí. Bueno, pero... Pero ¿cuándo ha sido empático Trump? Hay un momento que no se ve que él va y parte el video que dice... Mira que vea algo y dice, doctor, please, doctor. Y él parte para allá. Claro, grita, grita, doctor. Entonces ahí... Pero Hugo, Hugo, ¿usted está siendo un personaje o realmente no le cree? ¿A quién? No, esto no lo creo, no. No, no lo creo, de verdad. No, no, no. Lo de Boris me sabe como real, me sabe como sincero. ¿Es por el imperialismo yanqui o...? No, no, pero solamente... Están viendo esta imagen. No, no. Es que pasa que cuando están en campaña yo he visto de todo. Entonces yo creo que esto... Esto está arreglado. Está arreglado. O sea, Gabriel Boric subió 5 puntos en el mayo. No, pero Boris no está en campaña. Dimo Evelyn Matei queriendo darle un beso a Pamela Díaz estando en campaña. Así es, son capaces de todo. Es un Fulvio Rossi cualquiera. Bernardo, ¿qué le parece el episodio o la reacción de Hugo? Porque ya no sé qué comentar. A ver, dos cosas. Yo creo que, bueno, efectivamente aquí están en la recta ya final de una elección presidencial en Estados Unidos. El tema del vibrio yo creo que es un tema de marketing. También, no solamente de seguridad, de marketing porque claramente tienen todo un entorno de seguridad, un anillo de seguridad. Como tres anillos. Como tres anillos de seguridad, por lo tanto yo creo que el tema del vibrio es más marketing de lo que le sucedió la vez pasada. Claro, porque además cuando va a ir a la señora, el francotirador le dice... Pero claro, se ve lo que dijo y va bajando y era para pegarle un balazo al niño. Yo creo que es básicamente marketing. Y este fin de semana parece que esta semana fue, o la semana pasada fue la convención de... Demócrata, ahora fue el... Ahora. Bueno, lo dieron cinco, diez, veinte minutos a Joe Biden, no podían hablar. Ah, sí, habló. Lo más increíble que se... Habló. Se paró. No sé, me ayudó. Lo más... Es que solo se viralizaron los aplausos. Nadie lo vio hablando a Joe Biden. No sé, ni un pedacito. No, no lo vi hablando. Pero viste los aplausos, ¿no? Sí. No podía hablar. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Es todo lo que vimos. Pablo, lo vas a sellar a todos los aplausos. Claro, pero por eso yo creo que este... No, dije, dije que... ¿Qué crees? No, yo el tema del vídeo, o sea, lo usaría de todas maneras. Claro, independiente que me salga un poco, tú te podías salir. Sí, pero creo que hay que ser ecuánime en esto. Y si él salió y vio el... Hugo no es ecuánime, mi hermano es ecuánime. No, pues que si... No, no, yo no soy... Ahora no. Yo no creo en lo que... Respeto que no crea, pero... No, no, no es por ecuánime, no le creyó el... Yo personalmente no esperaba de Hugo que creyera eso. Yo, yo, yo. Bien, vamos a ver el siguiente titular que traemos al panel. Dice así. Entonces quedó libre, graban... Perdón. Entonces quedó libre, graban momento exacto en que conductor ofrece billetes a carabineros en fiscalización. Vamos a ver el momento. Ahora. Y quedó antes este mensaje para usted. ¡Vamos, fellas! Esto es un ping pong con... Marcelo Valverde. Y Luchito Ellimen. Describe tu estilo de humor en una palabra. No en mí. ¿Cuántos Valverde caen en un cine? No sé, pues pruebo. ¿Quién es tu mejor amigo de la comedia? No, Marcelito. ¿Mejor show? Yo creo que el mejor show es el que viene. ¿El que viene este primero de septiembre? Este primero de septiembre a las 21 horas por el canal Vía X Pay Per View. Exclusivo para clientes. Vete. Vete. Espera el 899, por favor, sintonícenlo. Pay Per View. Primero de septiembre, 21 horas. Cúmplalo llamando al 600-809-1000. Desde nuestra sucursal virtual en VTR.com. Desde canal Vía X.com. No te pierdas la noche más hilarante del año. Slimming. Valverde. Sí, Luis Slimming y Marcelo Valverde se reúnen para un show único e irrepetible a través de la señal Vía X Pay Per View. Solo para clientes VTR. Una noche de comedia en vivo donde las historias, interacciones y risas están garantizadas este 1 de septiembre. Desde las 21 horas en vivo. Solo para clientes VTR. Compra el show a través de la sucursal virtual de VTR. Llamando al 600-809-1000 y en el canal Vía X.com. Ahí está. No me lo pierdo. Ya. Y ahora veamos el video. ¿Cuál es el que está la gasea? ¿Libertadores con? ¿Está por chico? ¿Libertadores con? 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 la cara de gallo entonces le pasa son como 20 lucas debo reconocer que cuando lo empieza a contar y yo digo la cara al gallo cuando le agarró es fantástico carabineros que además es un gallo joven que quizás le faltan lucas pero por qué no puede sobornar un carabinero por 20 lucas también con el foco de la vida si queréis sobornar ponte de verdad y saca una gran billetera mira para pasarle 20 lucas son 20 lucas y más encima dice entonces quedo libre claro por cagado te daron preso mira ahí agarrarle un post pero el barbeta no había agachado claro tenéis que llevarle una ucraniana a tres polacas pero hay que ser muy pavo y el otro que está firmando es un carabinero también no lo sabemos pero pavo muy bien y lo cuenta es que tiene que hacerse la transacción para que lo pueda detener claro tiene que generar hay que consumar el hecho porque creo que es una tradición de chile porque uno estaba en otros países que te han pedido pero es una tradición de chile y carabinero eso eso que está ahí que le están no 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 pero ya están aprendiendo las malas costumbres de otros países un ratito mucho menos que en otros países sí eso sí estoy hablando del carabinero que está en la calle estoy hablando de todos los carabineros que puede sobornar con 30 lucas estamos hablando de la generalidad del cuerpo carabinero si tú me vas a decir hay dos o tres que puede ser pero estoy hablando que en general esto lo hemos visto repetidamente por años que carabinero es no recibe coima en la calle y en este tipo quizás hay oficiales que han robado claro los pacos los pacos los pacos los pacos no tenía paqués están procesados pero están juzgados pero están juzgados yo estoy hablando que está en la calle quizás el lenguaje construye realidad no 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 yo puedo decir lo que quieras tú no me vas a decir a mí no pero el lenguaje construye realidad ahora si no quieres defender a los carabineros que están procesados y que ya están efectivamente pero por qué por qué por qué palabras que yo no dice quizás hay no lo que quizás hay están ya procesados estoy hablando de los que están no precisamente no es quizás estoy hablando los que están controlando la calle ya no pero oye pero lo positivo de todo esto es que efectivamente uno tiene que decir que uno espera que la institución los carabineros en la calle se comporte tal cual se comportó el carabinero que hoy dijo no y lo metieron al otro de la capaña mire que bien que bueno eso me parece que es correcto eso 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 que felicitarlo y son todos son que bueno personal porque pasa que no son oficiales porque lo dejemos de lado los oficiales ya sabemos todas las gracias que hicieron con sí con el famoso que rango es ahí que se puede ver el rango de también me acordé de un chino que habían tratado de coimearlo también y para adentro y cuando le quieren poner la esposa no 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 es que realmente lo que yo sobre todo los extranjeros no entienden que acá a mí me pararon en argentina en méxico te lo piden ni siquiera que tú se lo pases por dentro en méxico te lo piden en argentina me dicen cuál es la tarifa pero es que voy a tener que llevar detenido pero como porque no bueno lo podemos arreglar pero que ojo en otras en otras partes a diferencia acá son policía provinciales policía municipales que ahí cambia el tema aquí tenemos una sola policía que nacional que está inversal y una policía que le va a gustar acá al compañero no me alarga el programa tengo que ir a la otra noticia para le voy a preguntar al camarada un poquito más disciplinada bajo esta lógica muy bien muy bien qué buen aporte bernardo felicitación al carabinero este es un curso de clase ahora perdón podemos preguntarle al abogado qué pasa cuando se va detenido y trato tiene tiene pena cárcel no tiene no qué pena eso son no hay la pena del soborno en chile es baja es baja de ese de debe ser la pena de simple delito es decir va a cinco años igual igual lo peor para el gallo es que todos le dimos la cara así que la esa pena va de quinientos cuarenta y un día a cinco años sí pero si el suyo no lo tiene la cárcel no vamos tireme el titular y saludamos felipe osandón apunta a presiones de su tío manuel josé tras bajar su candidatura a ver soy consciente de que para construir un proyecto sólido que lleve a puente alto lo más alto es necesaria la la unidad lamentablemente el juego político partidario de mi sector ha traicionado la imparcialidad que se solicitó desde un principio esto se ha manifestado en diversas situaciones siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y presiones ejercidas por el senador osandón quien fue precisamente con quien inicié este camino la foto muestra otra cosa a ver no claro la foto cuando la apoyaba pero ahora osandón está apoyando a a carla rubiares a carla rubiares que se habían peleado primero y ahora dijo no ya vamos para allá y consecuente como quién curiosamente fue consecuente quién o sandón cuál por qué curiosamente usted cree que no es verdad cuál de los dos familia de sandón no cuesta se llama felipe sandón o el cote manuel josé manuel josé o sandón siempre desde el primer minuto dijo vamos a optar por una candidatura única unidad en el sector aunque a él no le gustaba primero empezó la primaria y él levantó la candidatura de su sobrino inscribieron la candidatura del sobrino y trataron de posteriormente bajar la candidatura y él siempre lo dice siempre yo escuchaba yo no usted es amigo del coste sonido y metió a su hijo pero de repente había un hijo que le querían meter se había metido un hijo un hijo un sobrino no este sobrino además un hijo también pero posteriormente lo que hizo ahora ahora al final el tema claramente en la florida tiene que ir un solo candidato y ese era la carla rubilar ahora a él no le gustaba usted tiene información benardita usted no estuvo aquí con el cote o sandón no no estaba aquí con el cote o pablo no le gustaba carla rubilar usted sabe algo de allá de puente alto no no conozco una vez visto el sobrino y nada más no porque no puede ser tampoco clanes familiares el sobrino es concejal no yo creo que es concejal es concejal es concejal claro claro es concejal y de ahí estaba candidato a y apareció carla rubilar ya se había bloqueado de whatsapp a codina en un momento dado y codina dijo me lo pensé con celular no sé qué pasa y se produjo un momento tenso como se van a pelear porque codina le estaba haciendo como la aposta a carla de rubilar claro y había sido acusada de querer meter gente a trabajar en la municipalidad ahora y fue entrevistada por mis colegas perdón benardita nuestros colegas paulsen y carola gutiérrez urrejola perdón y mira le damos la entrevista estaba y estoy viviendo un momento complejo y eso lo conversamos con el alcalde germán codina eso me llevó a alejarme un tiempo de la comuna puente alto y replantearme mi futuro político como yo les he transparentado de la forma más honesta posible eso lo bloqueó en el whatsapp la verdad sí la verdad no es que la verdad sí yo creo que la política requiere honestidad yo lo bloqueé porque yo estaba en un momento personal muy muy serio yo no quería saber nada más que dedicarme a este familiar que está viviendo una situación compleja y que lamentablemente dado el nivel de exposición no me he dado otra que aclararlo no tengo nada contra carla rubilar pero le pregunto al panel cuando uno está con un momento familiar personal ustedes apagan el celular o bloquean alguno hubo que tiene explicaciones no 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 tiene explicación pero yo creo que la explicación se llama matías toleo a ver no porque matías toleo es el candidato único que sea nunca es un candidato muy especial porque es independiente no responde a ningún partido político pero cuesta con el apoyo de todos los partidos políticos del oficialismo es nuestro amigo es panelista de acá matías matías y logró reunir su firma que tiene que que no porque se está asustando y ella cree que va a perder el base que si hay muchos candidatos de derecha obviamente las posibilidades que tenía matías toleo de ganar son mayores entonces lo único les queda es decir ya mira acá y ese momento de un familiar que tiene un problema que está enfermo pero después ya tuvo que decidir porque yo creo que también la querían llevar porque la derecha no tenían candidata no tenían candidato a gobernador así es y pusieron a este fulano que llevan ahora que que por supuesto no pinta para un talo rego que lo pone como candidato que por supuesto no pintan ni para nada y lo tienen de candidato a gobernador pero claro carla rubilar si tú hubiese sido yo del sector mío carla rubilar pintaba más para candidato a gobernador cierto todos sabemos que podemos podemos concordar eso en francisco regó gustavo regó que dijo usted cómo se llama no sé cómo se llama pancho regó o claudio regó yo creo que ahí es simple matemática yo creo que lo único que le quedaba era sacar si había muchos candidatos de derecha decir no mira acá tiene que ir uno entonces ahora se está calmando porque sólo está quedando sólo está claro lo mismo pablo para hacer el contrapunto no tiene los antecedentes pero es que tengo muy repoco antecedentes pero esto es raro que bloquee bloqueo una persona porque estoy con problemas cuando tú tienes problemas lo que sí te puedo decir apaga el celular no lo que sí te puedo decir es que los políticos en general cuando uno ve y ve que tienen problemas de algo no estoy no sé este caso te voy a decir mi experiencia y dicen no realmente estoy con un problema personal la palabra que no le gustó quizás quizás estoy jodiendo y apagan cosas o dicen tengo un problema personal por lo tanto no quiero tocar y zafan de lo que le está pasando eso es lo que creo yo a ver usted que es de la tienda usted de rehenes no no soy de rehenes pero también conozco a calabar jubilar la verdad que extraño este tema de andar bloqueando a las pelotas lo bloquea y no lo que tú estás diciendo lo que imagínate la cantidad de veces que tiene que haber le whatsapp ya o con aquella amiga sabéis que ya me tiene chata lo voy a bloquear colina colina le escribía cada rato y de esa que me está hinchando las pelotas lo bloqueo claro que sí te lo estás preguntando pero usted lo está suponiendo pero bloquea el teléfono pero es que no es tan raro no es tan raro que bloquea otro resumen resumen del tema por nuestro derecho futura alcaldesa de la florida carla ruilar ya no es puente alto oiga el animador espérenme un momento chiquillo porque saludamos a si sabías que hay una página donde puedes obtener beneficios instantáneos sólo por registrarte así es se trata de mi casino un emocionante sitio de juegos en línea y apuestas deportivas que está causando sensación en todo chile simplemente regístrate y realiza tu primer depósito con el código news no lo pienses más genera ingresos extras sin salir de casa y en cualquier momento con micasino.com únete al equipo de los ganadores ahí estamos micasino.com hay más noticias o vamos vamos a una pausa y volvemos vamos si de Arica a Punta Arenas hay espectáculo de humor espectacomediaticket.cl la mejor opción para encontrar una alternativa para reír y pasarlo bien 6 comedia y comedia ticket una plataforma simple amigable y segura más de cinco años entregando alegría felicidad y mucha pero mucha comedia todo chile ríe con comedia ticket la primera tiquetera exclusiva de comedia en el país ahí está oye la nardita como ahora animadora habla no vale a lo mismo a matar anda ya habla lo que quiere se tomó el programa le para el carro a los panelistas me gusta le estoy explicando a tu hermano cómo bloquear gente que no entiendes nada le acabo de cambiar la vida le explicó que el lenguaje construye realidad ya ay que te pegaste ahí oye pegado vale vamos a tenemos una noticia mire a ver alberto fernández designó a una peluquera la peluquera que conoció en facebook en una central eléctrica no entiendo fue un bradadeo sin contacto pero bueno pero me parece una noticia debilona porque estamos siendo peyorativos con la peluquera y aquí cuánta gente tenemos a cargo de pegas que no tiene ni la más remota idea don hugo no 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 está lleno de ministros no 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 eso eso me recordó a los simpson porque el simpson está encargado de una de una de una central sí pero yo había leído central nuclear pero es central eléctrica claro eléctrica bueno menos grave menos grave en es cosa en es a ver le damos el detalle como en la teleserie bernardo prepárese quiero saber si usted ha puesto a alguien en que no corresponde luego del escándalo de la denuncia por violencia de género hacia fabiola yañez y los videos íntimos de casa rosada una nueva información hackea al expresidente ahora se supo que el que había nombrado a dedo a una peluquera de 44 años como empleada administrativa de la núcleo eléctrica antina por eso es bien que era nuclear es la nasa se llama así pero la empresa generadora de energía eléctrica que depende del estado y que opera en las centrales reales acucha una, dos y tres pero no es la nasa no es la nasa oye pero Bernardo no debo es lo que me preocupa no es menor la noticia es la electricidad que se le entrega a la obvio generada por energía nuclear Bernardo usted en su repartición la alcaldía de Belarco ha contratado a alguien para una pega que no tiene dedos para el piano mucha gol ahí está la cuña ahí está Se acabó, rolaba Esa, honestidad Pero no en una central nuclear No, no en una central nuclear Es pelarco Está diciendo que no tiene dedos palpeanos Una cosa y otra que Que no haya estudiado eso La noticia Puede ser una cuchufeta mediática En este programa Pero usamos a nuestros colegas Una peluquera en un cargo administrativo ¿Qué es cargo administrativo? Depende de qué cargo administrativo sea Hay que ver el detalle Hugo, usted en su diputación Contrató a alguna persona Así que diciendo Mira, hay que ser experto en No sé, en leyes Y había una peluquera y la metió para dentro Puede que haya contratado Una peluquera Pero no de barba Pero no de barba ¿Te acuerdas que salió una de un año? Y la embarré No, cuando salió un año Haciendo informes parlamentarios Hechos por profesionales Que no tenían Que no tenían ninguna capacidad Claro Salieron muchas veces Que contrataban los parlamentarios Y se contrataba la señora Sí Que les hacía un informe Sí Y después ¿Y qué orellana? ¿Y qué no sé qué? Claro La Bernadita Ruffinelli pidió el detalle De en qué hacía Y parece que el equipo periodístico No se lo consiguió Ahora que Es un empleado De núcleo eléctrica Aseguró que la mujer Con profusiones Todos los días Le haré servicios En atucha Y que se viste Con un uniforme normal Con calzado cerrado Y pantalón largo Hace tarea administrativa Que puede haber En cualquier empresa Se requiere tarea administrativa básica Bueno, eso hace valer Y cumple el horario Todos los días Porque si no le cabe Es la misma que a cualquier empresa Si no lo cumple No, no, no No dice nada No dice nada No dice nada Eso se llama cantinfleo 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 Para defender a la funcionaria Hay visto algo más increíble Que decir No, olvídate Como cumple el horario Como si eso fuera el desde Yo te diría Que lo llamativo de la noticia Es que el presidente Conoce por Facebook Y a Nedo Le da una pega Eso Eso es raro Se presta para que nosotros Especulemos Se presta para que faran Dos millones de pesos Faltan el antecedente Argentino Faltan el antecedente La foto Hugo viene llegando Espérate Hugo viene llegando a Argentina ¿Cuántos son dos millones de pesos Argentinos? Dos millones ¿Dos millones de pesos chilenos? Estamos igual Estamos igual Estamos uno a uno Miren que bonito ¿Estás seguro? Sí, claro Al Pablo que usted Que trabaja con las bolsas Lo que pasa es que allá Vale más que aquí Eso sí No, están a uno Ahora parece que se acabó eso ¿Te hace cuánto que no va para allá? Se acabó eso No, fui hace un año No, claro Tú ibas ayer Le compras con un millón de pesos Toneladas de leche condensada Ahora te dan un tarro nomás Ni el tarro No llega ni el tarro No, no, no Ya, pero ¿cuánto ganará la administrativa? Dos millones Dos palos pues Mira, mira la cara ¿Pero hay administrativos de dos palos en este país? Sí ¿Son peluqueros? No lo sé No lo quiero exponer Pero ¿cuánta gente tiene bajo su? ¿Cuánta gente tiene la municipalidad de Pelarco? ¿Cuánta gente trabaja ahí más o menos? Ah, lo que pasa es que los servicios públicos No, 100, 200 Claro, claro Hay unos que son de planta Y otros que son variables De planta a contrata, a honorario Está toda la gente del área de educación Está toda la gente del área de salud Y entre esas 200 hay peluquera Hay de todo Pero lo importante es que hagan bien su trabajo Bien, y perdón ¿Cómo diputado? ¿Cuánta gente llega a tener contratado? ¿Cuánta gente diputado? ¿6, 7, 7? Sí, sí, sí Oiga, no tengo que No va para tanto Don Bernardo Me dicen si me puede enseñar un paso de cueca Un paso Usted no baile, bailo yo Dírate un paso, Bernardo ¿Puede venir? El cepillado Ah, el cepillado Venga para acá El cepillado ¿Y esta música es para cepillado? Sí, pero más adelante Vamos a bailar cueca a la reina A ver La cueca No tenemos mucho tiempo, Bernardo La cueca es una vuelta Una vuelta Oye, ¿me puedo levantar yo y mirar ahí? Sí, venga para acá La cueca es una vuelta La primera es el cortejo Tú vas cortejando a la dama ¿No es cierto? Ya ¿Ah? Vas cortejando a la dama Y va haciendo un punto Después, vuelta nuevamente Ya Y vamos con el cepillado No, ese no es el cepillo No sabe, no El cepillo dijo que bailaba Fue que no baila nada Última vuelta El cepillado en la pata va un poquito más cepillado No baila nada Espérate, espérate Y la última vuelta Ya, yo apuesto por el alcalde Ya, que vaya Ya, alcalde No, eso es zapateo Pero el cepillado, ¿cómo es? El cepillado Cepille el piso Pero es que las zapatillas me Las zapatillas me quedan pegadas No baila con suela Por eso no baila nada Pero por eso, por eso A ver, ese me va suela Zapato de suela Suela Ya Pásale el pañuel al alcalde No, se baila con zapato de goma Porque el cepillado te queda pegado Pero mira Eso no Ah, eso es lo que te pasa Pero mira como que Las zapatillas no juegan Lo único que aprendí a bailar cueca Es con Lagos Beber No puede, no puede, no puede Escuela, escuela, escuela Beber No, pero no te rías Tú bailas y algo Sí, pues Pablo, mira No Cepilla, cepilla, cepilla Pero yo con el cepillado No puedo Oye, las zapatillas Cepilla, cepilla Por el la cueca nos despedimos Gracias, chiquillos Encantados con zapatos De suela Tienen 10 segundos igual Don Bernardo Ya, ya, ya Tienen sus 10 segundos Creí que no los tenía Oye, 10 segundos, 10 segundos Hoy día presentamos Un recurso de protección Por la lista de espera Del hospital de Talca De todas las personas Por lo menos De la comuna de Pelarco Que están esperando ahí Desde el año 2021 Que sean llamados En el hospital de Talca Pablo, ¿tienes un mensaje Para algo? No, apoyar Que ponga la lista Porque está reventando Por todos lados este tema Así que Y la raíz maquinaria Está con suficiente pega No necesita promover nada Piso Estamos dándole duro Estamos repartidos Por todo Chile O sea, gracias Forich Por tirar el país para arriba Tiene que repartirme Por todo Chile Para poder salir No, no, no Yo solo quiero Pedirle a este gobierno Por esto Por Héctor Yaitul Lleva 78 días De huelga de hambre Dos de ellos En huelga de hambre Seca Solo está pidiendo Que lo trasladen De la cárcel de Concepción A la cárcel de Temuco Es algo sencillo Quiere estar con sus Amigos Compañeros Y son 78 días En huelga de hambre Yo creo que el gobierno Debe tomar en consideración La petición que le están haciendo Y poder trasladarlo De la cárcel de Concepción A Temuco Es algo tan sencillo Y salvo una vida Y Bernardita Lo mío es un mensaje Mucho menos relevante Pero mucho más entretenido Porque este viernes Voy a estar en Viña del Mar En el Baúl Café Haciendo mi show Con la comediante argentina Vicky Rudnick Así que no se lo pierdan Las entradas están en Showpass.cl Y nos encontramos Este viernes En Viña del Mar En el Baúl Café Que bueno Yo creí que mi hermano Nomás decía Showpass Bernardita también Dice Showpass Y la pistola Quiero decirle Un saludo Para el cumpleaños De Luis Hermosilla Pero le hicimos Este programa Con cariño Luis Cumpleaños Que lo puede ver En su casa Y Katy Barringa Toda la plata Que gastó En todo su evento Yo creo que Se va preciosa Se va preciosa Chao chiquillos Gracias Nos vamos con la plata De Chao 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 Chao